Me dejaste y me dejaste bien dejada Y ahora que estoy abandonada Supe lo que perdí Me dejaste como una papa sin katsu Como una uña sin mugre Y la mugre eres tú Me dejaste como un oído sin cerilla Como un diente sin masilla Y la masilla eres tú Me dejaste como a la bella durmiente Como camarón en la corriente Y el corriente eres tú Me dejaste como un borracho sin tequila Como un bebé sin su mamila Y el mamila eres tú Creerás que estoy sufriendo Que ansioso espero tu regreso Sin ti yo soy la que salió perdiendo Pero perdiendo mis complejos Ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy Y la paso brutal Me dejaste como un oído sin Me dejaste como un oído sin Como un oído sin la gaña Como un oído sin la gaña Como un oído sin la gaña eres tú. Me dejaste, como a Tintán sin su charnal, como a Tarzán sin su puñal. Y el puñal eres tú. Y ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy, me regreso, me quiero y la paso brutal. Gracias por ver el video.